Nosotros necesitamos, especialmente en causar las aguas, necesitamos represas. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo está en este momento Aguas Verdes? Porque normalmente se inunda todo, ¿no? ¿Cómo está? El río Sarumía y el Canal Internacional están llevando agua. Se ha sobrecargado mucho, especialmente el cauce del río Sarumía, que es que más golpea y más daña va hacia Aguas Verdes, se ha podido un tiempo atrás encauzarlo. Porque no olvidemos que esta zona de fronteras, especialmente en la región Tumbes, en el año 1982, 83, 92 y el año 1998, fueron golpeados. Sinceramente, es el fenómeno del niño. Aguas Verdes fue declarado una zona especialmente de emergencia. El 100% quedaron damnificados en esta zona de frontera. La región Tumbes, sinceramente, es una región fronteriza, golpeada por la pobreza y extrema pobreza. Y esto es preocupante si tenemos en cuenta que la municipalidad de distritales, provinciales, el gobierno regional, y aquí también hay una institución que ha manejado desde Lima, como es el proyecto Curiango Tumbes, que tiene que ver mucho con las cuencas y especialmente los cauces de los ríos. No se ha hecho absolutamente ni un trabajo de prevención ni de despolmatación. Es por eso podemos ver las imágenes que acaban ustedes de pasar, que recién se están limpiando los canales, los gremes. O sea, hacemos una después, post, porque no hacemos trabajo de prevención antes. Aquí, lastimosamente también, bueno, las nuevas autoridades han heredado los grandes problemas que dejaron las autoridades salientes, como son especialmente obras que están en estado de abandono. También hay obras que están judicializadas, obras inconclusas. Y eso todo genera todo un problema a quienes están empezando esta nueva gestión. Pero yo quiero tocar un poquito más a fondo. Si somos una zona fronteriza golpeada por el fenómeno del niño, ¿dónde está el trabajo? Ya hace 40 años que debería haberse hecho para solucionar estos grandes problemas. Nosotros necesitamos especialmente en causar las aguas. Necesitamos represas. El proyecto de la represa Casadero se está pidiendo hace más de 40 años. El proyecto internacional, Julián Motumbes, que es la gran represa que almacene las aguas que vienen de la República de Ecuador, se exigió su financiamiento, pero este domingo enseña los gustos. Esto es preocupante. Ayer yo estaba hablando con un consejero, con un consejero de Tumbes, y me decía que uno de estos proyectos de una represa no tenía licencia social. Parte del pueblo no lo quería. Mire, hablamos nosotros del proyecto FECAL. Es un proyecto que sinceramente es urgente. Ya prácticamente la municipalidad provincial manejó todo el proyecto técnico. Eso está solamente para poder habilitarlo. Pero la burocracia, siempre la burocracia, frena todos los proyectos de desarrollo. Reitero. Pero y si las personas no quieren, si los vecinos no quieren, si no se han puesto de acuerdo, ¿cómo avanza eso? Mire, tenemos varios proyectos de represas. La represa Cazaderos, ¿sí? También estamos nosotros exigiendo, por ejemplo, la represa de las cuencas vecinas. Son proyectos que siempre se han pedido. Tienen más de 40 años. Ahora, el proyecto Puyango-Tumbe, que es un proyecto binacional, si nosotros vemos el fondo de la paz de más de 3.500 millones de dólares, yo me pregunto, ¿qué tipo de horas hemos hecho? Si con este gran problema que hemos tenido con el COVID, estas fronteras se cerraron 21 meses, la frontera. El eje vial número uno que conecta Perú-Ecuador fue clausurado. Y aquí están los empresarios, los comerciantes. No olvidemos que la región Tumbe se maneja su economía solamente con el turismo y el comercio binacional. Eso se paralizó 21 años, que llegó especialmente al 100% de empresarios a tener grandes problemas con la banca privada, con nuestros acreedores. Y es preocupante. No hemos tenido ningún tipo de reactivación económica. Hemos visto que en tiempos de COVID y hasta la actualidad hay grandes problemas en el tema de educación, grandes problemas en el tema de salud. Tenemos hospital colapsado que está prácticamente semidestruido porque está rajado por todas partes. Sí, el hospital de ustedes está en pedazos, está rajado. No sé cómo ha quedado la situación de ese hospital que fue intervenido, me imagino, por la fiscalía, pero se caía en pedazos. Muy bien, nos ha narrado una situación catastrófica. Catastrófica en realidad. Yo he visto las imágenes del hospital. Fui y hice el reportaje. Se supone que vino todo el mundo. Era una obra del gobierno regional, si no me equivoco. Una desgracia. Nos ha narrado Jesús Risco, presidente de la Cámara de Comercio de Tumbes, una situación catastrófica.